Efectivamente Alma, esta mañana se registraron dos carambolas en la ciudad de Puebla, afortunadamente solamente hubo daños materiales, aunque eso sí, con varios miles de pesos. La primera carambola ocurrió aproximadamente a las 7.15 horas sobre la calle 25 Poniente entre la 3 Sur y la calle 16 de Septiembre. De acuerdo a los afectados, el responsable fue el conductor de este taxi, quien presuntamente se pasó el alto del semáforo y golpeó por alcance a los demás vehículos. El taxista comentó que se haría cargo de los daños y en un descuido huyó con rumbo desconocido. Al lugar acudieron paramédicos quienes brindaron atención médica a las personas lesionadas. Afortunadamente ninguna tuvo que ser trasladada al hospital y el percance dejó un saldo de varios miles de pesos en daños materiales. Finalmente los vehículos fueron removidos para que el tráfico fluyera con normalidad. Y el segundo percance ocurrió aproximadamente a las 9 horas sobre la calle 11 Norte entre la 70 y la 68 Poniente. Testigos refieren que todo comenzó cuando una ambulancia que se dirigía a un servicio pidió el paso. Fue ahí cuando el conductor de esta camioneta azul se percató que se había quedado sin frenos golpeando un taxi para posteriormente golpear a otros dos vehículos que se encontraban más adelante. Vecinos del lugar refieren que la ambulancia también recibió daños pero se abrió paso y se fue con rumbo al sur. Derivado del accidente se cerró la circulación sobre la 11 Norte a la altura de la 70 Poniente generando un enorme caos vial. De igual manera ninguna persona tuvo que ser trasladada al hospital. Informó para Tráfico Puebla Edgar García. Regreso al estudio contigo Alma. Prega de Brasile Aérea.